Contando, contando, rezando, que seas lo que ando buscando Les pueda servir mucho Eso es todo, ahí se acaba, no se va a volver a subir Nada más de cosas que posiblemente sean fuera de lo que es de autos Bueno, seguir haciendo contenidos Me encantan los autos Y esto fue creado justamente para los autos Hace algunas semanas, justamente, ya es un mes Bueno, ya es un mes que tenía planeado hacer hace algún tiempo Por falta de tiempo, justamente, no pude hacerlo Pero salió un video viral en las redes sociales Que le subí un short aquí justamente en YouTube Sobre la gasolina Se movió el avispero, la verdad De ahí fuimos justamente invitados por el director general El director general muy amablemente nos invitó para lo del Centro Nacional Libro Carburos Bueno, les dejo el nombre completo, que es un nombre gigante Que ya se fusionaron, como les expliqué en algún video Y no hemos podido hablar más del tema Ni mucho menos, quiero ahondar en el tema Y cada uno tendrá sus opiniones Cada uno tiene derecho a pensar lo que tenga que pensar Me escribe mucha gente que sí está a favor, que está en contra Que por qué nos lleve una gasolina de tal lado Que metamos un octanaje, que miramos Esto murió ahí porque en verdad son gente que me sigue llamando Y hagamos y esto Y por otro lado están los de hidrocarburos Por otro lado están dueños de gasolineras Entonces, nada Cada uno que quede en su conciencia que es lo que pasó Con los videos están claros para la gente Entonces cada uno saque sus propias conclusiones Lo que quería explicarles justamente es Cómo funciona el octanaje Y en qué nos estaba afectando obviamente la gasolina aquí en Ecuador Esto funciona mediante la admisión, la compresión, la chispa y el escape ¿No es cierto? Todos sabemos que funciona de esa forma El octanaje justamente es la escasez de compresión Produciendo una detonación antes que llegue al pistón En la cámara ya mencionada Donde hace justamente el pum Mete la chispa en esa parte, en esa cámara Es donde el octanaje trabajaría Y ahí es donde empieza el típico cascabeleo O pistoneo Es donde nosotros puede dañar el auto Por esa razón que todo mundo nos asustamos Al tener un octanaje bajo de la gasolina Yo como recomendación lo que podría darles es Vamos a usar gasolina extra Vamos a usar gasolina super Si tenemos un auto turbo Tratemos de poner super Estar un poco más tranquilos pongamos un octanaje ¿Ok? No hay sponsors Me gustaría que esté aquí alguien Pero hay algunos octanajes Que son muy conocidos que podrían poner Hay que cuidar de esa forma Si es que vamos a estar aquí en la ciudad Con un auto atmosférico Y no subimos la revolución Podemos poner extra Si vamos a ir a la costa Si vamos a irnos de viaje Y en el viaje vamos a estar acelerando Y sincronizando marchas Y pasando el límite Pongamos super Mandamos de un aditivo Esa es la única forma de cuidar el motor Esa es una recomendación que yo les puedo dar Esto era un abre boca De lo que quería comentarles nada más Voy a empezar a hablarles acerca de temáticas de autos De carros bajos De suspensiones Voy a empezar a hablarles de que es el tuning Ahora hay 10 tipos de tuning Eso va para otro video Cómo modificar tu auto 5 autos compactos Con modificaciones básicas Para que tu auto no sea el típico carro de calle Sigue un poquito más racing Que podríamos llamarlo Empezamos con el video Primero les voy a hablar acerca Que es el tuning De dónde viene la palabra tuning De dónde nace Y esto nace justamente en Estados Unidos Según investigaciones Si alguien dice No, esto nació en Israel Según investigaciones y fuentes confiables Y lo que a mí me encantan los autos Esto nace en Estados Unidos El típico carburemos Afinemos el carburador Y dejémosle el carburador al 100% Sin meter manos, sin preparar Sin carburador estándar Pero que trabaje al 100% como debe ser Afinando el carburador Mezclando aire con gasolina Justamente una mezcla exacta Una mezcla perfecta Para que el carro esté sonando perfecto Sune bonito Y todos los que hemos tenido Un auto carburador es básico Eso de ahí empezaron con los chillores Dando telemanito Y ahora ya obviamente Los ITVs, inyecciones y detalles Pero desde ahí nace el tuning realmente El afinar el carburador El meter mano al carburador Para que el auto quede afinarito O a punto Y en los tiempos modernos Ya obviamente ya no tenemos carburador Sino nosotros la conocemos como la ECO La computadora ¿Qué es la computadora? Es la que manda toda la información al auto Calibrar nosotros la computadora del auto Tenemos que ver dónde estamos ubicados Si estamos al nivel del mar O estamos más arriba Como nosotros en este caso Que estamos en Quito, Ecuador A 2.800 metros En las computadoras de los autos Tenemos mapas En los autos básicos Ejemplo, autos de gama media Tenemos mapas 20, 30, 40, 50 mapas de autos Y en autos de alta gama Tenemos 10.000, 20.000, 50.000, 70.000 mapas Los mapas son la respuesta del auto Cómo comportarse al acelerar, al frenar Al entrar a una curva Es simplista Estamos viendo el caso Estamos viendo en revoluciones bajas En revoluciones altas Cuándo vas sobre el nivel del mar Cuándo vas a 2.800 metros Cuándo vas bajando de marcha Cuándo vas subiendo de marcha Las revoluciones Todo eso es los mapas Que nos están dando los baños El tuning es directamente eso De ahí nace el tuning Meter mano a la computadora Yo soy un tuner El tuner específicamente Es el que prepara la computadora Ojo, también pueden llamarse Y se ha modernizado la palabra tuning Como tal El poner piezas externas Como header, escape, filtros, cambioguías Eso también se lo puede llamar el tuning Hoy en día Pero si no moneas la computadora Tú no vas a ganar Tú no vas a sacar provecho A las piezas externas Que estás poniendo en el motor Casi siempre tienes que meter mano A la computadora Para que las piezas externas Que tú estás poniendo Y ojo, aquí se ve de una calidad Para que las piezas que estás poniendo Le saques del 100% a tu vehículo ¿Cómo? Metiendo mano en la computadora Si vas a hacer lo uno Justamente tiene que irte la mano con otro Aquí conocemos a muchísima gente Que hace el típico running Que los otros los llamamos Que viene el término runa Posiblemente creo que es así Es un típico que no sabe Qué poner al auto Y qué es lo que hace Es pintar tapabálvulas Poner frenos rojos Pintados Mandan el intake De 20 dólares de autolujos Que no está mal Si es que quieren empezar Pero lo único que van a hacer Es dañarle al auto Y si pones un intake O un filtro de 20 dólares Lo que hace el filtro Es que pasen las impurezas Obviamente al cuerpo De aceleración Y si pones un filtro De mala calidad Lo único que van a tener al principio Es un sonido Obviamente raro Por la entrada de ahí Y después vas a empezar A tener problemas Con el cuerpo de aceleración Entonces personalizar Tu auto no es malo No es nada malo Pero hágalo con estilo Obviamente hay gente Que no le gusta El estilo tuner europeo O el americano Y se va por donde Les da la gana Ponen alerones Donde les quieren No hay nada de malo De eso Pero ok Hagamos un poquito De conciencia Y aprendamos A cómo Nosotros podemos Modificar el auto No digo que está bien De la forma Que les puedo decir Pero creo que es De la forma En la que nace Eso fue todo Muchísimas gracias Como siempre Éxitos Bendiciones Ya mismo Digamos a los mil Suscriptores Nos falta 160 Denle un cariño Denle un like Hay mucha gente Que nos sigue Que nos está viendo Pero que no se ha suscrito Dale Suscribirte No te cuesta nada Suscríbete Lo único que vas a hacer Es que el algoritmo Empieza a recomendar más Y nosotros podemos Seguir llegando Realmente esto Lo hago por pasión Como les dije Yo no trabajo aquí No gano plata Entonces lo hago por pasión Porque me encanta Y me encantaría Con mi poco Mucho conocimiento Que tengo Poder enseñarles Y poder darles tips Y cagarnos de risa Porque esa es la idea Porque se va a venir Temas realmente Cajes de risa Que estaba investigando Y a veces uno se identifica O tiene el amigo Y tiene este otro Entonces la verdad Sigan Danle like Y traten de darle cariño Y traten de compartir Si les gusta Éxitos Bendiciones Bendidos Muchísimas gracias Por escribirme Porque me escribieron Como que me perdí un mes Algunos habrán Tuve un viaje familiar Entonces si fue como Que buena onda Tengo O sea un poco Comunidad Pero vamos a llegar A ser bastante Grandes Y lo que quiero es Ser la primera persona Que es de ella Entender Que llegue a conocer Y que les transmita A ustedes lo que son El automovilismo Autos de lujo Porque están llegando Carros realmente buenos Los piques Que se están dando Que a la gente Les fascina Empezamos otros Con los circuitos Y agua al coche Entonces vamos a retomar Esto un poco Y bueno Éxitos a todos Vamos a empezar A llover aquí Suerte Bendiciones A todos Que les vaya Excelente Excelente semana Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!